Diversos admiradores del actor, cantante y compositor Diego Berti llegaron durante la noche y madrugada de este sábado a los exteriores del edificio en Miraflores donde residía para dejar adornos florales por su repentino fallecimiento. Los seguidores del desaparecido artista también dejaron fotografías con mensajes y algunas cartas en la puerta del edificio. RPP Noticias constató incluso que algunas personas que manejaban sus vehículos por la zona se detenían brevemente para mostrar sus respetos. En la mañana del viernes se conoció que Diego Berti falleció a consecuencia de una caída desde lo alto del edificio en el que residía en el distrito de Miraflores. Los seguidores del desaparecido actor dejaron fotografías con mensajes y algunas cartas en la puerta del edificio donde se ubica su vivienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!